Llevamos 10 días perdidos en la selva no hay manera de salir de aquí no tenemos comida ya es broma que tal chicos bienvenidos al amazonas peruano vamos a estar cuatro días recorriendo la selva en el parque del Manu así que si queréis conocer cómo es todo esto quedaos en el vídeo para descubrirlo, bienvenidos. Normalmente la gente va a la parte de Puerto Maldonado o Iquitos porque son los lugares más accesibles para llegar al amazonas nosotros hemos elegido coger un autobús y venir a Manu, Manu es menos conocido, menos turístico y además está mucho más protegido es una de las reservas de la biosfera más grandes del mundo más importantes donde más fauna flora hay y hemos venido en bus desde Cuzco unas siete horas hasta el primer punto y desde aquí ya hay que empezar a moverse en barco y andando algunos trayectos vamos a ver qué tal esa aventura. Uno de los motivos por el cual hay tanta diversidad y por el que hace este clima es precisamente por eso por los andes por las montañas porque son tan altas que bloquean las nubes y no pueden pasar y por eso aquí llueve tanto y hay tanta humedad y también por eso hay tanta biodiversidad. Acaba que ver animales iba a ser más complicado pero acabamos de ver monos capuchinos que se acercan, hay insectos por todas partes, un montón de mariposas y llevamos aquí nada unos pocos minutos que pasada y yo como siempre no vengo preparado para esto, necesito un teleobjetivo y no lo tengo. Vamos a pasar la primera noche aquí en una especie de albergue habitaciones para dos personas con baños compartidos y es en el pueblo de Pilcopata, la primera parada. Esta es la habitación, tenemos luz, tenemos enchufe y escuchar el sonido Se oyen pájaro súper fuerte, todo lo que soy aquí es naturaleza a tope y las vistas ¿Quieres subir aquí o qué? Buenos días hemos dormido aquí como campeones con los sonidos de la selva impresionante si quizás os preguntéis qué hacéis en manga larga en la selva que hace como 30 a 40 grados es que hay muchos mosquitos en esa zona no porque estamos en una zona muy alta pero donde vamos a ir hoy que vamos a bajar ahí a la selva profunda hay muchos mosquitos así que hay que protegerse con manga larga pantalones largos, calcetines largos todo lo que puedas y aunque te mueras de calor te evitas que te piquen los mosquitos porque por suerte aquí no hay mucha malaria ni dengue ni cosas así pero sí que tienen lismaniosis así que hay que tener cuidado y siempre que viajes absolutamente siempre te recomiendo que tengas un seguro de viajes y utilizo IATI y os dejo un descuento de 5% en la descripción. ¡Qué sexy vas Santi Núñez! Desde luego si no te gustan los animales este no es el sitio para venir. Solo he venido con esta lente un 24-70 y no puedo hacer ni fotos lejos ni macro pero un truco para hacer fotografías macro es que si cogéis la lente y lo dais la vuelta la ponéis así podéis hacer fotos a bicho si esté muy cerquita, vais a ver cómo queda. Estamos en el puerto de Atalaya hasta aquí hemos llegado con el autobús nosotros estamos viniendo en un tour con un grupo con un guía y lo hacemos así lo primero porque gracias al guía podemos ver animales que no veríamos de otra manera además te dejan botas de agua que está bien para meterte por el barrio para que no te muerdan las serpientes pero realmente esto se puede hacer por tu cuenta si eres aventurero si tienes buen equipo si estás con un coche listo para atravesar por estos caminos se puede llegar llegas hasta aquí hasta el puerto de Atalaya aquí se cogen barquitos y lo puedes hacer por tu cuenta quizás la próxima vez lo hagamos así. A partir de ahora se acabó el autobús y empezamos a ir navegando porque atravesar la selva es imposible por caminos así que la manera más accesible es el río, este río es el madre de dios que acaba desembocando en el amazonas después de pasar por Bolivia, Brasil realmente si navegas por aquí puedes llegar a Bolivia en un par de días y desemboca en el amazonas, el amazonas no sé si sabéis ya que nace en Perú, nace en la cordillera de los andes cerca de Arequipa y lo podéis ver en el vídeo de Arequipa que fuimos cerquita de donde nace el río amazonas lo tenéis en este canal. Vamos ahora a coger una barquita de estas y empezar a navegar. Bueno después de un trayecto en barco ya estamos en pura selva ya se nota este ambiente amazónico increíble bueno esto está dividido como una zona cultural que es donde hay más civilización en una zona amortiguada que es lo que se puede visitar que es esto y luego hay zonas protegidas porque hay zonas a las que es imposible por ley acceder está prohibidísimo no se puede. Aquí estamos viendo hay justo un nido de termitas bueno es que hay animales por todas partes, bichos por todas partes y también hay comunidades indígenas hay zonas aquí en las que viven indígenas algunos que han contactado con la civilización y viven normal y hay otros que no han sido contactados nunca y que hay que tener cuidado porque pueden llegar a atacar de hecho en la entrada del puerto hay un cartel tremendo que pone que tengas cuidado con las comunidades indígenas no contactadas que no les hagas fotos porque se pueden pensar que es un arma bueno que evites el contacto realmente es ilegal para preservar su cultura y para no llevar las enfermedades o coger enfermedades que puedan tener ellos hay muchas zonas aquí mucha parte de la selva muchísima que jamás la ha pisado el hombre hay zonas que son intocables y casi que no se pueden pasar si no es atravesando esto como un loco y aparte que bueno es ilegal porque está muy protegido no hay ruido que están aquí procreando sexy time hay que tener cuidado de no ir tocando las cosas porque hay muchas cosas que te pueden morder araña serpientes muchos tipos de serpientes venenosas también hay boas por aquí pero lo más probable es que te acaben mordiendo una hormiga bala que os deseo que nunca os muerda una hormiga bala porque duele que vas a llorar aquí pasaremos nuestra segunda noche no está nada mal verdad y el baño tenemos bañito y ducha que hasta el momento los baños eran la naturaleza pero aquí mira ducha baño con hormigas un lujo por supuesto muy importante mosquitera para dormir para no morir de leishmaniasis y las ventanas también tienen su mosquitera por supuesto aquí no hay cobertura en internet ni nada pero sí que tenemos enchufes que funcionan entre una y dos horas al día para poder ir cargando las cámaras y el móvil la selva también nos ofrece sus formas fálicas Acabamos de ver en nuestra barquita a la araña más grande que he visto en mi vida porque estaba preñada y si os fijáis aquí le echo una foto lo que tiene son crías está llena de crías por todas partes mirad este árbol de curioso se llama palmera caminante y si veis allí arriba está el tronco pero aquí no hay tronco son raíces y se llama caminante porque camina se puede mover hasta tres metros a lo largo de diez años buscando el sol si no tienen sol se mueven para buscarlo wow sería una pasada poner una cámara y dejarlo tres años y ver cómo el árbol se va moviendo mira qué pedazo de árbol comparado con el tamaño humano wow definitivamente hemos hecho bien en venir con un guía con miguel que nos está guiando por aquí porque estos caminos estos lugares no los hubiéramos encontrado por nuestra cuenta pero vamos ni locos además estamos viendo un montón de insectos de plantas sobre todo estamos viendo insectos muchos diferentes muchos pokémon que yo no había visto nunca estos viene Askeptchum aquí y llena la Pokédex vamos en en diez minutos y muchos pájaros que ha dicho de otras generaciones la generación de los 90 entenderéis de lo que estoy hablando sabéis quién es Askeptchum? y luego estamos viendo también muchos pájaros pájaros que hace falta un telescopio casi para verlos pero nuestro guía miguel va bien preparado y los encuentra como nosotros no sé yo no vería eso ni nada de hecho no os puedo enseñar vídeos y nada porque están lejos y no tengo manera de grabarlos con estas lentes pero os aseguro que hay unos pájaros por aquí loquísimos de colores que hacen unos bailes espectaculares es el paraíso de las aves Hemos salido de caminata nocturna a ver animales porque por la noche se ven bastantes más pero parece que hoy hay una fiesta en la selva y se han ido todos a esa fiesta porque no están por aquí yo creo que si salgo desnudo ahora mismo y me restriego por la selva no no pasa nada bueno hemos visto un par de arañas y un par de mariposas pero poquitas cosas más hay mucha luna hoy y se ve que con tanta luz los animales se esconden a ver si mañana hay más suerte. Buenos días desde el Amazonas qué bonitas son las mañanas por aquí con las nubes metiéndose entre las montañas los de los no contactados los de las tribus no contactadas puede parecer un poco a cuento a broma pero han matado ya a tres personas en los últimos años creo que en los últimos 10 años personas que se acercan personas que bueno no se sabe muy bien por qué se dice que los pueden haber matado por las mujeres por territorio etcétera pero bueno eso que está ahí ese problema luego sin embargo hay como siete comunidades nativas que sí que tienen contacto con la gente que hacen negocios para el turismo que hacen intercambio y que bueno algunos de ellos bastantes ya hablan español también estas plantas de aquí las conozco por mi padre son mimosas pudicas y se llaman mimosas porque cuando las tocas se cierran Gondolero Es complicado Segunda caminata nocturna y esta vez sí que estamos viendo muchos pokémon especialmente de tipo bicho muchos insectos arañas hormigas bueno pues después de cuatro días por aquí tenemos que decir que ha sido una experiencia increíble alucinante que queremos repetir esto pronto voy a estar en ecuador dentro de poquito y yo creo que voy a ir al amazonos por allí también han sido cuatro días hemos visto un montón de pokémon nuevos muchos animales plantas que no conocíamos y bueno esto es una super aventura espero que os haya gustado el vídeo y vamos a continuar nuestra aventura por latinoamérica chau 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 harta de siempre en las mismas situaciones, en las mismas mentiras, de siempre tener que escuchar lo mismo, de tener que soportar esta alcohólica todos los días, porque no es todo muy loca, si es alcohólica, no es 3% más todos los días, porque de vez en cuando tengo que ir a la fiesta, trabajo mucho, trabajo mucho, es una mentirosa, no es mentira, no es mentira, no es mentira.